Los riesgos son aún mayores en espacios cerrados, entonces es en esa línea que tenemos que aprovechar la calle y por eso también es importante enfrentar en esta redistribución del espacio público. Por ejemplo, Magdalena ha generado unos espacios de peatonalización y ha cerrado algunas calles para justamente en los alrededores del mercado para darle más espacio a las personas que caminan y al uso de la calle. Como es natural, muchas personas están molestas también porque les quitan parqueo o les quitan subideta a los vehículos, pero en este momento donde el espacio justamente es escaso tenemos que priorizar a estas múltiples actividades que se realizan en la calle y el ejemplo de Magdalena, por ejemplo, es uno muy muy bueno para el caso de la capital.